La lluvia me provoca el cielo cuando cae sobre tu piel Tocándola con anhelos más que mis manos ayer La lluvia me provoca celos Yo desee lo mejor para ti, lo mejor que el mundo te pudiera dar Y te dije cuando te marchaste que no había nada Que perdonar Y yo siempre pensé que volverías y al volver Me dijiste lo que encontraste Solo sufrimiento y miseria soportaste Yo había deseado para ti solo gloria y alegría No eres feliz sin mí Aunque te desee lo mejor que la vida te pudiera dar Y te dije cuando me dejaste que no había nada que perdonar Pero siempre pensé que volvería Y al volver me dijiste que encontraste Solo sufrimiento y miseria soportaste Yo había deseado para ti solo gloria y alegría Yo había deseado para ti solo gloria y alegría Y yo siempre pensé que volverías y al volver me dijiste lo que encontraste, solo sufrimiento y miseria soportaste, yo había deseado para ti solo gloria y alegría. No eres feliz sin mí, aunque te desee lo mejor que la vida te pudiera dar, y te dije cuando me dejaste que no había nada que perdonar. Pero siempre pensé que volvería, y al volver me dijiste que encontraste, solo sufrimiento y miseria soportaste, yo había deseado para ti solo gloria y alegría. Me es difícil decir que tengo celos de la lluvia, que mis manos te tocan como la lluvia, y que mis ojos te ven como la lluvia, no fuiste feliz sin mí.